Parcero, mira nomás. ¿Quieres coco rico sin fresco? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Parcero, agárreme el coco. Pues, está bueno. ¿Por qué tan bonita? Te llamas a plan. Qué linda, yo no había visto en mi vida jamás una niña tan hermosa que vendiera coco. Y yo acabando de llegar de Colombia y estoy conociendo tu hermosa ciudad. Oye, Norma, ¿tienes novio? No. ¿No? ¿No te gustaría que te ayudáramos a tu casa o a dar la vuelta? Sí, yo. ¿Segura? Serían 20. Ah, qué pena. Díguete. Perdón. Gracias. Gracias. Estás muy linda. Chao, gracias. Si me olvidé de esta paga.